Saludos desde Guerrero para mi esposa Elida María Laguna, saludos, saluditos Beto Vega, saludos Sandro Sandoval, saludos Qué bonita canción, dice esa, gracias, desde Argentina, dice Mingo Brito, saluditos Eres la mejor, dice Qué otra canción podemos cantar ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentira Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentira Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Posita de Amigic No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con algo no queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Allá, nada, nada, nada Yo también quiero ganar